¿Sabéis lo que de verdad está pasando en Valencia? Porque seguro muchos todavía no habéis dado cuenta la realidad de lo que está ocurriendo allí en Valencia con todas las ayudas, con todo lo que se está enviando. Ayer vi un vídeo de Ángel Gaitán que no tiene ningún desperdicio y que lo voy a compartir para que todo el mundo lo pueda ver. Por si no habéis visto el vídeo ya en sus redes sociales, lo voy a recompartir. Y a cuanta más gente llegue la realidad de este vídeo, mejor. Para que se sepa la partida de sinvergüenza que hay en España, que estamos intentando aprovechar cualquier desgracia ajena para sacar dinero en beneficio propio. Os dejo con el vídeo. Compañeros, no lloro porque hay que estar fuerte, pero lo único que tengo ahora mismo son ganas de llorar. Estamos en Valencia. Mi equipo, todos los españoles que han salido para acá, estamos ahora mismo todos despistados, un de un lado para otro. Es la cuarta nave. Esta nave es de un doctor amigo de Iker. En Alcácer teníamos otra nave gestionada por Protección Civil y la gente de por aquí, de coordinadores, que todo el mundo es coordinador. Se tienen que volver a ir, es la tercera ubicación que se les manda. Van a ir a una nave de un amigo mío, de una ITV. ¿Por qué se tienen que ir? Entra el ayuntamiento y se quiere quedar con todo. Entra Caritas y se quiere quedar con todo. Y yo he prometido, aunque me cueste la salud que me va a dar un infarto, que esto no va a pasar. Solo preguntan cuáles son las cosas de mayor valor, qué maquinaria hay, qué generadores, qué baterías, qué equipos caros. Solo les interesa. Eso dicen que la ropa se tira. Mis cojones. Yo no sé cómo va a terminar esto. Tiene pinta de que va a terminar muy mal. Me ha llamado un coordinador de no sé qué cojones diciendo que nos mandaba al GRA o a los GEO para bloquear el convoy. Está la cosa muy jodida. Aquí la gente está haciendo negocios. Es una triste pena lo que os estoy contando y si llego a saber esto no me embarco en esto porque, como os digo, mira qué casualidad. Estaba grabando y me estaba sujetando la muñeca. Y no sé si son los GRS mismos que me dieron esta pulsera el otro día los que nos van a detener. Huele a pis, a mierda en todas las calles. Estamos en una nave pared con pared con la de al lado que la han saqueado. Mucha gente se ha quedado por el camino. Los hemos perdido. Muchísimas furgonetas hemos perdido por el camino. Dos camiones de medicina no les han dejado entrar. Dos camiones de medicinas. Esto es un descontrol absoluto. Absoluto y total. Pensábamos que lo teníamos organizado porque teníamos dos puntos que nos dijeron. Somos de protección civil. Somos gente independiente. Os vamos a ayudar. Tenemos... Es todo mentira. Está todo mandado por cuatro que, acordaros de lo que os digo, se van a hacer ricos por esta tragedia. Se deberían de dar todos los nombres de estos sinvergüenzas de protección civil, de Cruz Roja, de Cáritas, para que se sepan quiénes son y poder denunciarlos. Qué pena, de verdad. Qué pena que estemos en esta situación. Os seguiré informando.